como están mis amigos nuevamente en esta oportunidad voy a hacer un vídeo corto breve sobre el agua de estudio versión 10.6 les voy a explicar algo breve y cortito pero es algo que no he encontrado de colegas de ningún colega que lo expliquen de cómo configurar para poder tocar un controlador un teclado controlador o sea programarlo para poder tocarlo como controlador desde el agua de estudio como verán yo estoy acá con mi corte y quiero poner este teclado de ejemplo para que vean que no es necesario usar sí o sí un teclado controlador que no tenga sonido sino que también se puede usar un teclado un sintetizador un word station como es el corte y lo que vamos a hacer es conectar con este cable como verán acá ya tengo un cable que es midi tiene dos entradas midi dos salidas dos salidas midi a una entrada usb bueno esta entrada usb la voy a estar conectando en la computadora y la entrada las entradas midi las voy a estar conectando en el teclado así vamos a poder reproducir algunos samples desde el agua de estudio reproduciéndolos y tocándolos con el core trinity en este caso ustedes pueden conectarlo a cualquier teclado cualquier teclado que así tenga sonidos puede funcionar igualmente como controlador este bueno les voy a más o menos comentar disculpen una desprolijidad del vídeo es que lo voy a hacer con una sola mano para que ustedes vean voy vamos a hacer todos los pasos para que no falte ninguno y el cable blanco este cable blanco que es entrada midi digamos que tiene cinco pines si lo vamos a conectar en la salida del midi este es un teclado relativamente viejo que no tiene salida usb entonces necesitamos de este cable midi para conectarlo lo conectamos en la salida donde dice out bueno este otro cable digamos el otro cable midi que es el negro no hace falta que lo conectemos porque este o sea lo podemos conectar igual en la entrada midi no nos va a influir en nada si lo conectamos o no es lo mismo así que yo en este caso bueno lo voy a conectar porque no influye en nada la otra punta del cable si que como verán si es un usb la vamos a conectar en alguna de las entradas de la computadora en este caso acá de este lado no porque tengo el mouse inalámbrico disculpen la desprolijidad de vuelta la vamos a conectar en cualquier entrada usb así un tanto complicado bueno como verán ahí la recepción del cable ya empezó a funcionar sí o sea que el teclado está dando buena señal a la computadora y viceversa para que el programa empiece a funcionar pero bueno como verán este yo acá aunque toque no tengo nada sí porque el teclado no lo tengo enchufado ningún audio lo que tenemos que hacer es cargar un sample de nuestra base de datos yo tengo una base de datos muy grande por ejemplo de kmp vamos a cargar un kmp vamos a elegir cualquier sonido un sonido clásico algún sonido algún sonido clásico que ustedes conozcan para que vean porque presenta un par de problemas a lo primero pero hay que hacer una serie de configuraciones a la web estudio al programa para que finalmente reproduzca dentro de todo bien los sonidos igualmente tiene algunos parámetros que por ahí no se pueden modificar por ejemplo la latencia y ahí hay ciertos problemas que por ahí no se pueden solucionar la latencia es un problema muy muy grave digamos para mí porque uno toca las teclas y el sonido sale como tarde entonces bueno vamos a elegir cualquier sonido el spitzing por ejemplo vamos a copiar y lo vamos a llevar hasta el agua de estudio una vez que estamos ahí soltamos y ahí vamos a tener el sonido agua de estudio en este caso lo voy a hacer con un solo sonido para que ustedes vean ustedes pueden cargar o bien un solo sonido kmp o pueden cargar un conjunto de sonidos ksc que son varios sonidos si yo acabo de hacer otro vídeo con un pack de samples de 100 samples que los armé en ksc ese lo voy a estar ofreciendo a la venta así que bueno lo van a estar viendo pronto en estos días en mi canal bueno nosotros para poder tocar el sonido tenemos que clickearlo como por así decirlo si tenemos que marcarlo para que se marque en azul de todas maneras yo lo voy a tocar y como verán no sale nada entonces las configuraciones que hay que hacer son las siguientes primero nos tenemos que ir a donde dice opciones ahora tenemos que vincular el teclado con la computadora para que la computadora reconozca que hay una fuente de un controlador queriendo reproducir el sonido nos vamos ahí donde dice opciones preferencias entramos en preferencias lo que tenemos que marcar acá donde dice nada no ni ahí tenemos que poner agua eso software sintetizar internal o en este caso yo le pongo este microsoft sintetizar le ponemos ese y acá donde dice midi in acá por defecto nos va a aparecer así no no o sea que no hay ningún cable midi y si el cable está funcionando como en este caso les va a reconocer el programa que hay un cable midi link mini se llama en este caso entonces lo marcamos bueno y vamos a medida que vamos haciendo esas configuraciones vamos probando y a ver si anda el teclado todavía no anda porque hay que hacer una serie de modificaciones más acá donde dice audio play playback acá nos indica por dónde va a salir yo en este caso dejo marcado acá altavoz auricular que sale va a salir por la por la computadora pongo aceptar y después midi to uave a ver cuál era la otra función audio playback y y hay un par de cositas más que hay que configurar para para que el teclado salga andando así bueno este de un segundo que lo voy a encontrar bueno bueno la otra opción que había que marcar acá le ponemos aceptar es marcar la orejita esa sí marcando esa orejita que está ahí ese simbolito con forma de oreja ahí activamos lo que es el retorno del teclado volvemos a marcar en azul y ahí supuestamente ya sale el sonido si tiene que estar marcado el sonido en azul y acá como verán pero como verán hay un problema de de relés o sea el sonido sale con un relés lo que se llama efecto relé hace así se escribe y se pronuncia relés entonces este no se puede obviamente tocar así yo si yo quiero tocar una melodía se mezcla todo se entiende bueno entonces hay otra modificación y otra otro parámetro para acomodar que se acomoda desde acá tenemos que ir acá a este simbolito que tiene la forma de pianito al lado del sonido darle doble clic sí y nos va a abrir otra ventana de diálogo donde tenemos que ir a la parte donde dice articulación y en articulación tenemos que activar este cuadradito donde dice en hable instrument de foul articulación o sea articulación tenemos que clickearle acá entonces tenemos que decirle que queremos que tenga disponible la articulación de lo que son los efectos el efe o eje 1 eje 2 pitch volumen filter y demás si para que surja efecto y para que el relés ese que tenía este para que surja efecto le tenemos que poner aplicar y aplicar ahí y aceptar una vez que le ponemos aplicar y aceptar si como verán el y el icono pequeño de lo que es el el pianito es el dibujito del piano cambio y tiene como una marquita roja no sé si alcanzan a verlo eso significa que ya está articulado los efectos internos de lo que es el agua de estudio para que el sonido pueda sonar como corresponde vamos a probarlo bueno como verán tiene latencia y la verdad que es feo tocar así con latencia pero bueno es algo que prácticamente no se puede acomodar pero bueno este volvemos a entrar acá al pianito le vamos a hacer alguna serie de parámetros más si o sea que el relés ese que estaba se fue cuando activamos está este cuadradito acá y cuando le pusimos a aplicar y aceptar bueno ahora lo que podemos hacer por ejemplo es activarle algunas funciones de lo que es el el pitch por ejemplo para darle vibrato por ejemplo cuando nosotros tocamos el touch el after touch del teclado o cuando tocamos por ejemplo el after el vibrato de lo que es la palanquita si queremos que por ejemplo ve acá after touch acá estamos activando el after touch para que esto se active el teclado con el que estamos tocando tiene que tener el sistema after touch en las teclas si no tiene se puede reemplazar con el vibrato haciendo la palanquita para arriba en este caso este teclado fue en su momento un teclado alta gama por lo que tiene todas las funciones así que bueno les voy a mostrar por ejemplo y acá donde estoy activando lo que es after touch va a activar para que se pueda hacer el vibrato apretando las teclas más abajo de lo que corresponde y acá es para que se activen cuando la rueda de modulación para arriba según que teclado o la 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 el pitch la palanca del pitch en este caso haciéndose para arriba va a generar el efecto de vibra que ponemos a aplicar y aceptar esa es una una de las de las configuraciones vamos a probarla se dan cuenta yo toco la tecla para abajo o si no tocamos y están activados el pitch la la modulación haciéndolo para arriba en el pitch y en él en las teclas de lo que sería el after touch otra configuración que se le puede hacer también al sonido para que no quede muy seco si es por ejemplo ir a donde dice eje 1 y si bien antes de activar toda esta ventana tenía mucho relés y que se volaba mucho relés se le puede poner ahora al menos algo o un poquito si 0,5 por ejemplo 0,5 perdón 0,5 como para que no quede seco del todo y tenga un poquitito de vuelo el sonido si le ponen más según qué sonido y según qué caso por ejemplo le vamos a poner acá a 2,5 para que se den cuenta de la diferencia 2,5 le vamos a poner a aplicar para que surja efecto y aceptar para que se den cuenta el vuelo hay sonidos que necesitan tener más vuelo que otros por ejemplo para que se den cuenta lo puse muy exagerado y lo van a escuchar bueno se dan cuenta no bueno este así es como se configura básicamente el agua de estudio dijimos entonces que la orejita era para activar el teclado externo si la desactivamos ahí no sale si no va a salir así que bueno para activarlo de vuelta y bueno básicamente son esas las funciones no son muchas es un programa de agua de estudio la verdad que es bastante común bastante clásico y bastante sencillo pero bueno tiene por lo menos la posibilidad de poder este escuchar o se ampliar o bueno o armar pack de samples a gusto de uno bueno con las pocas posibilidades que tiene digamos este funciona así que bueno se los recomiendo yo aparte uso contact también en algunas ocasiones pero cuando tengo que trabajar con lo que son este samples kmp y demás este me manejo con este programa esta es la versión como les dije ahí agua de estudio versión 10.6 es gratis yo la descargué gratis de internet así que bueno espero les haya servido este tutorial amigos les mando un abrazo no dejen de suscribirse y de darle me gusta a mis vídeos un gran abrazo gracias